¿Cómo están Creepis? Buenas noches Hoy vamos a continuar con verano del 58 y nos quedamos que el personaje principal se viajó en el tiempo a la noche del verano del 58 para ver qué fue lo que sucedió extrañamente nada más estamos en tres habitaciones y ya me di los sustos de mi vida así que continuamos Creepis después de una severa tormenta no hay luces en el edificio o sea que nos va a ir del carajo del carajo oyeron ¿Y cómo prendo mi lámpara? a ver, a ver, a ver tap, 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 sin ahí está que luego se apaga wow, creo yo no, no estoy seguro pensaba que era la misma habitación en la que llegamos a investigar y donde llegamos con nuestro sleeping bag y es un salón de clases en su época del 58 pero no, parece que no los doctores hicieron una mala diagnosis para Iván necesita un trasplante de corazón solo esto lo ayudaría no tengo la fuerza para pelear con los doctores así que no así que decidimos no contactarlos de nuevo yo misma curaré a mi hijo no importa lo que sea híjole, ya me dio miedo es que sí da mucho miedo este juego es más, quisiera no estar aquí en esta habitación ahorita alguien encontró la llave y la puso en un lugar seguro en la caja fuerte pero pues ¿cuál llave? ¿de qué estamos hablando? ¿cuál llave? necesitamos el código me imagino sí o no, Crista Pablo, ¿cómo estás? buenas noches necesitamos el código de la caja fuerte pero estamos además en el campamento en la noche donde ocurrió algo raro que no sabemos qué hoy lo vamos a descubrir pero ya me dio mucho miedo Creepis espero que hoy no haya otro sismo porque el día que iba a transmitir exactamente ya cuando iba a empezar a transmitir empezó el sismo pero en esta zona no sonó la alerta sísmica nos agarró el movimiento ya y se fue la luz y fue algo pues este de miedo si es la noche del 58 no no creo que ocurra nada malo porque pues no hay fantasmas todavía no fallecen las personas estamos en lo correcto o no vamos a ver bueno pues abre ahí pero no ocurre nada solo hay una cajita y van off y no sé qué más cosas vamos a cerrarlo para que nos den la sorpresa de que está abierto después sí o no pues somos unos investigadores ah Pablo te recomiendo pero es que todavía no está así como que muy al público la película la de Blackwell es así de un tipo que entra a investigar una casa que ocurren cosas paranormales pero igual como en este juego ocurren cosas que él intenta documentar igual que el tipo de el protagonista de este juego aching los cuidadores de los niños están dormidos no debería despertarlos o sea que están vivos pero qué fue lo que se rompió si se supone que estoy en esa época ay eso no estaba abierto cuando esto no estaba abierto Ana necesitamos escapar todo es por culpa del director lo estaba la directora la estaba espiando cuando cuando estaba regañando a alguien acerca de algo malo tú me tienes que creer avísale a todos no tenemos mucho tiempo hasta que esconda la la llave en el closet podemos hacerlo ayúdame es que idiota dijo pero escuchen cosas escucho como un cierre sabía que se iba a abrir les dije pero supuestamente estamos en la época ahí está la llave ahora vamos a checar la caja fuerte niño cochino niño deja de estar molestando ya no estoy para esos trotes ya me puede dar un infarto ya estoy viejo entiéndolo bien no puede estar espantando a los adultos como yo una máscara jacob parásito robó no sé qué cosa ya no vi por estar viendo el chat a ver qué dicen trabajamos juntos voy con axel y ser gevic en un orfanato entonces actué cuidadosamente y recibí una queja de la directora para que este cierre el refugio estuve suspendido por por un trabajo médico así que no tendré el error porque no tendré un error como ese porque sólo nosotros sólo él sabe acerca de nuestro acuerdo continuaré para encontrar a la persona para él para recolectar los riñones están traficando con riñones y alexis sergue no sé qué vic ayudará a realizar el trasplante de corazón para iván de acuerdo con las indicaciones de los registros médicos jacob es el donante ideal prepararé un accidente y nadie lo mirará nadie verá por él traficaban con está perdido el filtro de la máscara antigas traficaban con riñones e iban a utilizar el corazón de un niño para transportárselo a jacob la el hijo de la maestra necesito poner gas para dormir de esa manera todos los niños pueden ser transferidos al hospital para una cirugía y después regresarlos después regresarlo un chico especial jacob vino al campamento él no tiene padres o parientes y se volvió mi favorito porque es similar a iván realmente lo quiero ver jacob es un buen chico aunque no habla pero entiende todo y este hace todo lo que le digo en la tarde tengo que conocer tengo que verlo con alexis serguevic serguevic en el refugio donde solíamos trabajar nos ordenó que llenáramos nuestro acuerdo esta noche este día ha llegado jacob me ayudará con esto antes de ir a la cama los niños siempre tienen que inventar historias de horror mientras los que los cuidan los ponen en la cama esta es una distracción para ellos puta no pues si está horrible lo que hicieron esta fue la que planeó lo del trasplante pero ya hacían lo de los riñones o sea estoy en el cuerpo de de la tipa según y tengo que poner el gas bajo la puerta y regresar pero pues cual puerta esta si ah que poca va a dormir a los niños ay 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 rápido rápido la máscara la máscara la máscara la máscara el semaya llegó bienvenido ay pues qué onda hicieron cosas bien raras estos pero ya descubrimos cuál era el plan pobres de los niños no quédatelo quédatelo porque lo necesitamos saber ruso no no se lo queda entonces eso fue lo que hicieron en el diario de maría eso fue lo que hicieron en el orfanato este era el salón de clases creo yo y los pobres niños nada más porque no tenían a sus padres y vivían en un refugio con esta gente malandrina cochina y alguien dejó una nota ahí debajo de la puerta pero quiero ver qué más hay porque somos investigadores mejor que carlos trejo así es así es creepies pero primero tengo que descargar y si no importa estoy haciendo los ruidos esto ya lo leímos de la niña era una niña que tenía este alergia al agua y la la molestaban bueno ya voy a descargar ya estoy libre de miedo te avisamos que tenías que salir de aquí dejaste el lugar en paz ya me avisaron hay páginas vacías en el diario de marías lo puedes usar para responder no sé qué cosa espérense no me espanten chamacos yo vine a ayudar vine a investigar vine a resolver el caso sé lo que pasó aquí déjame ayudarte dime quién eres órale vamos a contactar a los espíritus del más allá para resolver este caso y puedan descansar en paz lo que nunca hizo el Carlos Trejo a ver ya dejé ahí la nota y me van a responder el teléfono está acá pero qué teléfono suena en un lugar donde no hay ni luz ya ese muñeco no estaba ahí se parecen los de la purga la purga que me voy a dar si me espanta demonios les dije que no me espantara niños debería de escribir la carta de nuevo pues quién sabe no se puede abrir hay alguien detrás otra otra vez leí leí que gente fue así nada aquí tú hiciste eso dime y después puedo ayudar que le vas ayudar a a que continúen con el crimen si lo hizo pues no hoy se escuchan pasos detrás de mí sí sí puedo ver sus mensajes lo que pasa es que no tengo abierto twitch pero se ve en el panel pero es más responsivo se supone que bueno ya le escribí ya me contestó ojalá que sea algo bueno y no sea nada malo fui acusado o acusada pero no lo hice así que lárgate ¿quién fue acusado? ¿por qué no prende la cámara? ahí está y oscuras ese chamaco loco que no había nada ¿por qué me ponen sonido feo? ya ya cuando iba a cantar ese chamaco loco le patina el coco ese chamaco le patina el coco sale disparado por todo el refugio ay no está abierto déjenme estar espantado este ya lo había visto así que ya no me espanta de nuevo en Twitch te la pasas viendo los simpson tu nombre es jacob has estado viviendo aquí solo por muchos años eso le estamos preguntando a ver se escuchan bastante ruidos pero no se logra ver nada como la otra vez que ay estará muerto ese gato no está vivo se meten los gatos aquí entonces quizá muchos de los ruidos sean por los gatos esas manos ya las habíamos visto y los pies también vamos a ver esta es la máscara que que estaba ahí en el escritorio de la maestra me choca es como Blackwell esto si ya vieron bueno es que no han visto esa película de Blackwell imagino pero así como que los mete en la trama con puros ruidos y el protagonista grabando así con su camarita y si se pone loco está está buena la película en el aspecto de que también tiene que resolver un crimen que sucedió en el lugar y pues aquí también estamos resolviendo ahí lo que sucedió en el crimen si es Jacob aquí te puedo comunicar con mis amigos nosotros guardamos este lugar porque es nuestra casa muchas personas vinieron aquí para romper nuestras cosas ah que poca los que se meten pero mis amigos nos ayudan a a deshacernos de los extraños tengo miedo de que alguien me vea y me diga que vivo aquí y esas personas vengan por mí entonces no solo Jacob está aquí varios niños están aquí con él y tratan de asustar a los que entran y no estaba ese muñeco ahí antes o si no no estaba si son como son cinco películas de Blackwell Pablo si está buena la película a ver quiénes son tus amigos porque están aquí también pues es que los mataron en la noche que eres tonto que si ya lo investigamos o sea no somos Carlos Trejo para montar ahí un un teatrito estoy filmando por cualquier cosa los espíritus de este lugar que fueron torturados aquí y permanecen encerrados aquí ese día después de que se fueron las luces en la tarde alguien vino probablemente fue la persona que habló con la directora no me encontró creo eso por creo eso porque este el envenenó a todos los residentes y al la directora pues si fue lo que ocurrió habrá sido el de la de la mascarilla entonces entonces mató también al al a la a la maestra la que quería hacer este el trasplante ahora ya me confundí un poco se se ve un niño pero como una sombra todo negro que miedo pero está bien bonito afuera deberíamos de salir a jugar un rato y a corretear a un perro o al gato ya escribe otra cosa nada que es este jacob el niño y que hay varios niños ahí este con él que intentan alejar a las personas que entran porque le rompen sus cosas del del campamento todo esto fue planeado por el director del campamento de qué estás hablando qué tipo de persona era ella de la que estás hablando entonces estamos descubriendo pues que nos envenenaron y eso ya lo vimos lo que sucedió en la noche ay no manches y entonces como son varios niños tratan de ahuyentarme porque esta es su casa es su hogar y parece que fallecieron todos esa noche y Eh, todo fue ya La vi hablando Hablando a nuestro director Con alguien en el viejo hospital Cerca del campamento Ellos quedaron de acuerdo que Harían un trabajo en la noche Después me di cuenta que Estaba conectado Con nosotros, pero no pude Avisarle a los demás No vi nada No vi a nadie No vi a nadie más ahí Porque tenía miedo Y me escondí En la mañana cuando fui al edificio No encontré a nadie Su este Su caja fuerte Tampoco estaba ahí Así que pensé que el hombre Y sus asistentes Se habían llevado Todos este del campamento Y escondieron los cuerpos En aquel edificio Tengo que quedarme aquí Y vivir En el En la ventilación Solamente A veces Voy a los cuartos Ok Jacob Está viviendo aquí En la ventilación Ahí Por eso se ven las manos Y sale a veces A los cuartos Pero hay otros niños Con él Vamos a seguir preguntando Esto está muy interesante Esto está muy interesante Este caso Hoy me encantó este juego Pero también me da mucho miedo Me da mucho miedo Estos juegos Ese edificio abandonado ¿Puedo llegar ahí? Ay no Ya ni vayas Por favor Si ahí estaban los asistentes Ahí se va a poner feo ¿A qué vas? ¿A qué vas? ¿Youtuber? ¿A qué vas? Cris Deja en paz El caso Ya sabemos Que sucedió Ya deja a los niños O solo queda una evidencia Para culparlos Aquí estaba la cajita Lástima que no sea ruso Para saber Pero imagino que este es Jacob Jacob ya no contesta Es tiempo de ir Al hospital abandonado Si me imagino que este es Jacob El nombre de Jacob Escrito en ruso Vamos a ver si nos abre la puerta Para ir Bueno Jacob Trataré de ayudarlos Si es que Me ayudan a mí Porque ya me dio mucho miedo Vamos a ver ¿Dónde está la cajita? Pobres niños La cajita está dentro De la habitación Pero No nos va No nos van a dejar Este Entrar Se supone que ya Deberíamos Ir al hospital O al edificio Ese abandonado Que era como un hospital Para Saber que Que sucedió Pero De aquí ya no sé Que me pidió El chiste Que ya no puedo entrar Niño ¿Qué más puedo hacer? Porque Se quitan muy rápido Los títulos Ya no vi bien Qué es lo que tengo que hacer Es lo que No me gusta Lo de los juegos Que se quitan muy rápido Los títulos No dejan leer Y es difícil Traducirlo Como Interprete Traductor Ahí todo Pues vamos a la caja A ver si es esta La que sonaba ¿Cómo nos salimos? Como nos salimos Si es que vamos a ir Al edificio Como nos salimos Vamos para afuera A resolver el caso ¿Cuál coladera? ¿Cuál coladera? Este... Arbizu Se me sale el susto Por la coladera De... Jejeje No 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 creo que Ahí vive Jacob Algo tenemos que hacer Pero no sé Ya no vi Y si queremos salir De aquí No sé Que haya que hacer Por las ventanas No Y no hay objetos Raros Todavía Esto es lo de la niña Es lo de la niña Se lo habrán inventado Los niños En sus historias De terror O los cuidadores Se lo habrán inventado A eso Lo de la niña Que Le tenía Tenía alergia al agua O sería real Ah Vamos a dormir Ya tomamos Nuestra sleeping bag Entonces ya Para irnos al edificio Entonces toma Tu cochina Mochila Y ya vámonos ¿O qué más Tenemos que hacer? No No la toma Toma un fusible Ah Va a quitar las Si Es lo que yo Pensaba Lo de la niña A lo mejor Era una de las Historias que inventaban Para dormir De terror Bueno ya Quitamos las tablas Pero entonces ¿Cómo entró? ¿Cómo entró El protagonista Al lugar? No lo sabemos A ver Una pregunta Se sigue cortando El audio Como decían Antes Porque le moví Una configuración Y En teoría Ya no se debe De De cortar El audio Ah Creepis Noche 3 Y ahora Estamos en el hospital Me imagino En el edificio Donde se llevaron A todos los niños Agarra tu camarita Agarra el diccionario Ay me espanto Cuando apago la vela Esto se va a poner Feo Creepis Solo Acabo de llegar aquí Necesito encontrar Una prueba No pues Van a joder Los fantasmas De los asesinos No van a querer Que encuentres Nada Aquí se va a poner Feo Creepis Creepis Ya me dio miedo Tengo que estar hablando Porque si no Ya me dio miedo Fantasmas Cochinos Asesinos Los periódicos A ver Que nos dicen Escuchen pisadas Escuchen pisadas En ese pasillo Miren fantasmas Salgan Y declárense Culpables De lo que le hicieron A esos niños Porque Ya me dio miedo Necesitan que los juzguen Como unos cochinos Asesinos De niños Si no hay nada Dejen de joder Joden mucho ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Voy a abrir la puerta A patadas Así se enojen ¿Quién anda ahí? Malditos Malditos changos Salvajes Asun Y lo único Que mantiene Aquí dentro Es mi fuerza De voluntad Porque dice No me puedo salir Necesito Encontrar Una prueba Demonios Ya me tocaron La puerta ¿Quién anda ahí? Preséntate Chango mugroso Ay no manches No manches No manches Ay 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 Ponte a leer el periódico No veas 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 Mantenimiento ¿Qué? En un orfanato Para el mantenimiento Y el levantamiento De orfanatos Se hicieron bajo Un mando militar No veas 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 Cierra esto Este closet ¿Qué? Ay creepies Y no estabas A cama ahí Ahorita que Se abrió Esta puerta Demonios Alguien la orinó Alguien orinó La cama No es nada Más molesto Que una cama Orinada ¿Qué pruebas Pueden haber aquí? Alguien está A mi lado Alguien está A mi lado La puerta Lleva a otro Corredor Tengo un ángulo No sé qué En mi espalda Digo Ah Tengo que agarrar Mochila Bueno Tenemos que agarrar Nuestra mochila El doctor El doctor del orfanato Fue detenido Por Este Tráfico Ilegal De órganos Por seis años Él Él fraudulentamente Hizo Diagnósticos Incorrectos Para realizar Operaciones Para remover Este Riñones El director No sabe Cerca de eso Pero Él Podría No continuar Para llevar A esta posición El orfanato Fue cerrado Y Después El edificio Fue abandonado Pues ya Tienes Eso Es la única Prueba Ya Ya lo sabe Todo mundo Ya para qué Quieres Estar aquí Imbécil Oye Dijí La puerta No persigue ahí A ver Vamos a ver Méndigos Sustos Ya cerró La puerta Voy a agarrar Mi mochila No jodan Este Lugar No me va a dejar Tengo que Terminar Esto Y ya no está La puerta De la salida Ay demonios Esto ya se convirtió En la de ¿Cómo se llama Cuando entran La del hospital? ¿Cuál conejo? Era una niña ¿No? Era una Una muñeca Bueno Eso no me asustó Mucho Pero Oye No sé No sé Qué era Pero no No me asustó Mucho Eso Ah Trae un esmeril Para cortar Las cadenas Este Pero ya Cambió El pasillo Ya no está Ay demonios Miren Yo solamente Vengo a saber La verdad Si les molesta Chupen limón Y ya no me asusten Porque es horrible Que estén asustando A la gente Cuando quiere Saber la verdad Imagínense A los políticos Ya fallecidos Así van a hacer Lo imposible Para que sepas La verdad De todos Sus crímenes ¿Quién? ¿Quién? Hay una nota Pero no la quiero leer Todavía Hasta que Haya visto Lo que hay en esta habitación Porque se supone Que no hay nadie Y no deben de espantarme Anda Sé lo que estoy Haciendo mal Pero no tengo Otra lección Tengo que Salvar a mi hijo Iván Tuve suerte De que Alexis Sergeyevich Estuviera de acuerdo Para ayudarlo No podría Dejarlo ahí No podría Dejarlo caer Nadie debe De saber Acerca de nuestros Affairs De nuestras Cosas ¿En serio? ¿Te vas a meter A todos los lugares De chismoso? A ver En lo que entro Eso no me espantó ¿Sí? Hagan algo mejor Mejor ni hablo Mejor ni hablo Mejor ni hablo Mejor ni hablo De niños De niños Pobres niños ¿Dónde están? Los vengo A ayudar Te voy a dar Un changadazo Fantasma Te voy a dar Un changadazo A ver Sigue pegando Sigue pegando Con esas cosas Ah mira Para romper Las cadenas No estén Molestando Ya Ya Dejen en paz Ya no están En este terreno Dejen de molestar A la gente Si no les gusta Lo que hicieron No lo hubieran hecho No hay nadie Colgado arriba ¿Verdad? Ahí déjenme Rasco la nariz No tuve tiempo De salvarlo No lo puedo creer No puede estar pasando Esto no puede estar pasando Esta no es Muy Veneca Lo salvaré Necesito encontrar Un Este Donante Urgentemente Oh demonios O sea que no le funcionó El corazón No le funcionó El corazón Para el niño Yo creo Y quiso buscar otro A ver Aquí hay otra puerta Que quiero abrir Este Ya me dio miedo Pero tengo que resolver Este caso Porque no me queda De otra Y transmitir Y tengo que cantar Para quitarme Los nervios Esto ya lo leímos Vamos a ver si hay un sneaker En la mochila Si es alguien No es la Menecas No es la Menecas Nada más nos queda Esta puerta No es la Menecas No es la Zarajuana Ya se fue el May Y el Pablo Ya se han deberido La batería Del Del Esmeril Ya se Se bajó ¿Quién está aquí? Dejen de molestar Y reírse Porque Me asustan No esta muñeca Estaba en otra parte Miren Hagan sus muñecas Así Andan muy calladito May La verdad Ahora si no No he checado bien Sus comentarios Andabas hablando De 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 los hospitales Y que te dan miedo Los Niños Muertos A ver Vamos a ver Que dice esta nota No No sé Si lo lograré Para la mañana Porque El cambio Del día de hoy Me está molestando Quiero escapar De aquí Pero Pero no me pagarán Escucho voces Y si no estoy solo Escucho voces Y creo que no estoy solo He visto Una mujer Más que Su silueta O O sombra Ella fue al closet Ay me llevo No tienes que checar el closet Chris Por favor No cheques el closet Tengo miedo De seguirla Y mover el closet No quiero Este Checar Si es verdad O quizá Es mi imaginación Que Este Mi imaginación Que a causa De un vaso De vodka O sea Que está borrachín En el gabinete Hay algunos productos Como plumas Y Pues Algo así Como colchas No los he visto En cualquier parte Parecen horribles Vuelen Como cosas muertas Desde Desde ahí Ok Me tomaré otro vaso De vodka Y después me iré A dormir Yo creo Aquí estaba Un cuidador Del edificio De esos que Lo andan cuidando Ahí Los lugares Este será El closet Que dice O será El de afuera ¿Quién está ahí? Mire señora No quiero Problemas Yo también Tomé vodka Y me puedo poner Muy loco Y ponerme a cantar Unas de José José Y si quiere Llorar Y cantar Aquí estoy Maldita sea Que horror Que susto Ay Me dolió La cabeza Ya cálmese Señora Que quiere Ay Me pusieron Cadenas De ese lado Estoy encerrado Aquí ¿Quién se asustó? Yo más Que ustedes Me encerraron Aquí Después No quiero Mirar Hacia arriba Porque la última Vez Que miré Hacia arriba Me fue Como en feria Yo más Yo más Yo más Yo más ¿Qué pasa? Ya ni chance me ha dado de gritar El pasillo se extendió Demonios, ¿dónde escuchaban los Las pisadas? Señora Asum No, ya déjenme en paz Ya me voy Ahora sí ya ni me dio tiempo de gritar Ahí están los cuerpos de los niños Por favor no veas No veas Chris No veas, no veas, no veas, no veas, no veas No veas, no veas ¿Cómo no se ha descompuesto El cadáver después de tantos años Ah, no inventes Ah, no inventes, estoy encerrado Ahí están los cadáveres de los niños Ahí está la caja fuerte Ya vamos a saber toda la verdad Dejen al elegido encontrar mi sentimiento de dolor De una madre que ha perdido a su hijo La maldición Maldigo a todos los que no pudieron ayudarme No me iré, regresaré Ay, no, señora, ya vayase ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo regresará María? Ay, no, 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 no No, 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 no Aquí están los documentos de 1958 Alexis Sergeyevic acerca de quien María habló, le contesta a ella que no participaría más en esto y refuta el trabajo con ella. Entonces, ¿qué fue el caso en cuestión? Entonces, ¿lo que fue el caso en cuestión? Y ¿de quién estaba hablando cuando Jacob la vio? No hay nada más. La muerte, el sacrificio, ¿qué? El certificado de muerte, el documento de sacrificio, es que estoy nervioso. Y de su hijo Iván. Él murió en 1950, aparentemente no lo pudo soportar, se volvió loca y entonces ella quiso salvarlo de una manera mala que... Perdió un contacto con la realidad. Pobre mujer. Ahí está el certificado de muerte. En el otoño. Murió en el otoño el niño. Ya no lo pudo salvar y se volvió loca. De su... Y aquí están los cuerpos de los niños que mataron demonios. ¿Qué más quieren de mí? ¡Ya! Ya déjenme, ya se supo todo. Ya déjenme salir. Déjenme salir. Déjenme salir. ¿Qué quieren que haga? Ya se sabe toda la verdad. ¿Qué es esto? Una daga en un cráneo. Tenemos que salir de aquí lo más pronto posible. Sí, pero ¿cómo? Acuchilla esto. Ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. Ya no mires, ya no mires. ¡Demonios! ¡Demonios! Agarra tu mochila y vete. No, ya deja la mochila, vámonos. Tres semanas después. Ahí sí, después del chinche susto. ¿Para qué regresó? Sí, babotas. Ahí está el conejo. Jacob. Hola, Jacob. No necesitas tener miedo de ser encontrado y acusado de algo que no hiciste. Yo tomaré cuidado de todo y le diré a todos que tú viviste aquí con tus amigos. Protege este lugar que es tu casa. Estoy contento de que esta investigación se puso interesante y única. Conseguí todo para resolver el misterio del 58 y ayudar a Jacob a encontrar paz y libertad. Puedes leer más acerca en mi blog, pero necesitamos seguir adelante. Voy a otro lugar con una terrible historia donde las brujas, donde había brujas. Será un caso inusual. O sea, es que sería un caso real, entre comillas, real, que el desarrollador lo hizo videojuego. Ahora ya me dejó con la duda y la intriga. O solo es parte del trama. Pero déjenles digo una cosa, Creepis. La persona que hizo este juego le metió mucho empeño. Estuvo de mucho miedo. Me ha dado mucho más miedo que los últimos juegos que he jugado. Y este... Pero muchos de las gentes que compraron este juego pedían reembolso. Y entonces, por lo mismo que pedían reembolso, el chico se decidió retirarse de hacer juegos. Entonces me hizo mal que hicieran eso. Yo apoyo, yo compré el juego y lo apoyo. Y pues no, no voy a pedir un reembolso. Estuvo genial su juego, la verdad. Cortito, muy bien ambientado. La historia, todo. La historia muy bien realizada. Me encanta descubrir casos raros. Me imagino que sería el de las brujas, ¿no? Ese lugar. Sí, esa casa es el... Ojalá que continúe... Unos días después, algunos días después. ¡Ay, este baboso! Sí se aventó a meterse. A ver, ¿qué vamos a encontrar? Sí se me hizo como Blackwell este... Este juego. La batería está muerta. Ya valió. Tengo que esperar a la persona quien compró esta casa. Pero después de su llegada... Unos pocos días después, algo salió mal. Este lugar... Ha sido... Este... Pues es... Pues es este... Riesgoso. Estoy atrapado aquí. No creo que... Una mujer... Del refugio en rusa... Pudo... Este... Haberse atado a mí y seguirme. Esta casa tiene un péndulo... Para las personas como ella. O sea, cree que... Que lo siguió la mujer del... Del refugio de los niños. Pero si otros espíritus me siguieron... Tal vez... ¿Por qué no encuentro a nadie... En esta... En... En esas casas? Milagrosamente... Pude escapar de... Del orfanato abandonado. Pero no estoy seguro de que... Eh... Pueda... Este... Salir ahora. Necesito... Necesitamos... Conseguir salir... Y... Avisarle a... Ese chico... Que este es un... Lugar peligroso. O sea, el que compró la casa... Demonios. Es el de las brujas. Supuestamente cree que lo siguió la... La del orfanato. ¿Por qué se meten en estas cosas? ¿Por qué nos metemos en estos... En estas cosas? Se le pegó... Puede que se le... Le siguió la... Pues ahí está el... Atrapasueños. De todos modos. El del... Closet del... Del otro juego. No voltees, Cris. Ya llegaste al tope. Y te van a hacer voltear. Agarra el cuchillo. Agarra el cuchillo. Me la dejó barata. La batería está muerta. Este cuate quedó encerrado ya. Agarra la daga ya. Cuchíllala. Es la daga la del hospital. ¿Será porque agarró la daga y se la llevó? Se está abriendo la puerta. Se está abriendo la puerta. Escúchalo, seguros. ¡Si es la directora del hospital! ¡Qué! ¡Qué buenísimo estuvo este juego! Me dejó con la boca abierta. Me dio el susto de mi vida. ¡Ay! Necesito algo más tranquilo. Otros juegos más tranquilos. ¿Cómo vieron, Creepies? ¿Les gustó? No, estuvo buenísimo. Tengo los... Los vellos de los brazos todos parados. ¡Qué bueno que les haya gustado! Ahí dejaré el gameplay en YouTube para los que lo quieran ver de nuevo. Y pues yo me despido porque estuvo buenísimo este juego y quiero descansar de los sustos y de por sí hoy me dolía el pecho. Jejejeje. Jejeje. Jejeje. Sí, yo quiero más de este juego, pero pues no sé. Bueno, yo soy Cris. Que descansen. Nos vemos en la siguiente transmisión y que tengan unas dulces pesadillas. Chao.